pero le dijeron que yo me había burlado, como yo me voy a burlar de eso, pero yo ni siquiera estaba ahí, sabes, ni siquiera sé lo que hiciste, ni siquiera sé que hiciste ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video, pues ahí tenemos a Bebesita y a Leska confrontándose y es que llegó el momento de que a Leska le reclamó lo que le había dicho Clovis, porque Clovis le dijo a Leska que supuestamente le habían comentado que se habían burlado de su regalo, entonces dice a Leska que ella asumió que había sido Bebesita y por eso es que se molestaba con ella Pero le dijeron que yo me había burlado, como yo me voy a burlar de eso, pero yo ni siquiera estaba ahí Y es que tiene razón Bebesita, dice yo ¿Cómo le voy a decir que tú te estás burlando si yo ni siquiera estaba ahí? ¿Cómo demonios le voy a decir? Entonces comenzó a atar cabos a Leska y dijo que entonces él lo estaba inventando, que porque literal los únicos que vieron lo del regalo fueron los de su cuarto y que nadie de ellos se burló, que eso era una mentira Pero literal le estaba echando la culpa a Bebesita y es que ayer a Leska se lo preguntó a Clovis y Clovis no le quiso contestar, decía que para qué hacer más grande el problema Entonces a Leska simplemente asumió que había sido Bebesita, por eso es que le reclama y le dice Bebesita Pero es que yo ¿Qué? ¿Por qué me dices si yo ni siquiera estaba en ese momento? Es cuando todos comienzan a asumir que es un invento de Clovis Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video